Hola, soy Tio Tsukaki, jugo de poingar de base y soy de Argentina, de Córdoba. En realidad, en Nácer ya siempre tuve una pelota, mi papá jugó profesional durante 35 años y bueno, el básquet viene de la sangre, de chiquito lo único que se jugaba era la pelota, era ver a mi papá y de ahí me enamoré del baloncesto y de ahí arranqué a lo único que pensaba en eso y lo único que quería jugar. ¿Y en qué momento vos decís, esta es mi vida, yo me voy a dedicar a esto, esto es lo que quiero? Bueno, ya cuando primero lo hacía por disfrutar y ya llegó un momento de mi vida que más o menos a los 13 años me di cuenta que de verdad era lo que yo quería pero el resto de mi vida era jugar el básquet. Lo veo como muy enfocado, bien focalizado en eso, ¿de dónde vienes? De tu familia, del trabajo que le enseñan acá, ¿cómo viene esa focalización? Bueno, yo, mi familia siempre me incautaron que siempre por lo que amas y querés, te hay fuerza y tenés que dar el máximo y tenés que dejar cosas de lado para llegar a lejos y ser lo que uno quiere. ¿Sacrificio? Es un sacrificio, yo de chico siempre, faltó cumpleaños y bueno, viajó a la otra parte del mundo para poder cumplir mis sueños y creo que es el malo sacrificio que puede ser. Y ahorita, ¿cuánto tiempo tenés de estar ya acá? Eh, unos cinco meses ya. Cinco meses, y contame un poco de cómo es que llegas acá, un argentino, luego conoce a Pilín, viene para acá, ¿cómo? Eh, yo, mis últimos, mis últimos meses en Argentina, yo, eh, jugué profesional, eh, era jugador 11-12, la verdad que era, era juvenil, pero jugaba con profesionales, y nada, y yo, yo entrenaba, iba antes a las prácticas, y nada, y Guillermo Díaz, que bueno, eh, fue de la mano en Pilín, eh, jugué en la Universidad de Miami, y después fue en NBA. Eh, él jugó como extranjero en mi club, y la verdad que pegamos muy buena amistad, porque me, él me sirvió mucho como ejemplo por cómo se esforzaba, por cómo iba una hora de practicar antes, cómo entrenaba, cómo cuidaba su cuerpo, y yo intentaba de seguir y pegamos una gran amistad. Y yo le dije que, un sueño mío era poder venir a jugar a Estados Unidos, y él, se ofreció a jugarme, y él, a través de Pilín, me pudo traer a Estados Unidos. ¿Y qué tal ha sido tu evolución? ¿Cómo era el, el, el Thiago de Argentina, con el Thiago que viene y ya tiene cinco meses acá? ¿Cómo has ido evolucionando? Bueno, la, en realidad que el juego FIBA es muy diferente al, el juego americano. Eh, yo me costó, cuando vine me costó adaptarme, tuve como un mes, un mes, un mes y medio, para poder acostumbrarme a este juego, que es mucho más rápido, es más físico, eh, tener que pensar más, pero en realidad ahora me siento muy cómodo, eh, me siento feliz, y nada, y siento que cada día estoy mejor. ¿Y qué tal ha sido tu adaptación acá, el ambiente, para estar aquí en Miami, pero cómo, cómo ha sido esa adaptación? Bueno, eh, al principio, como, como siempre a uno, le cuesta, porque uno está acostumbrado a estar en su casa, con sus amigos, sus raíces, y nada, y la verdad que fue un cambio drástico, pero me pude adaptar muy rápido, y la verdad que los chicos en la casa, eh, somos una familia, y nada, y eso me ha ayudado mucho a adaptarme en el día a día, y poder, eh, ya sea el primer parte de acá. Ahora, el otro punto importante acá, que veo, es el gran porcentaje de muchachos que consiguen beca universitaria, pues paso a paso, la beca universitaria, y de luego, pues alcanzan la de la NBA, en tu caso, ¿qué te gustaría estudiar en la universidad? Eh, bueno, es algo que todavía no, no tengo muy pensado, pero me gusta mucho la arquitectura, el tema del diseño y eso, y la verdad que es algo que me gusta mucho, pero bueno, ya veremos con el tiempo, y nada, estamos preparando por eso. Ahora, tu objetivo, obviamente, el de todo, es conseguir llegar a la NBA, y, ¿cuál es tu ídolo, o tu jugador a seguir, que siempre lo tenés en cuenta? Bueno, eh, el primer ídolo siempre fue mi papá, de chiquito, el que más admiraba. Facundo. Sí, Facundo, el que más admiraba, pero bueno, nada, si te llevo un jugador a actuar a seguir, que también admiro el Facu Campos. Que tengan un foco, que sepan lo que quieren ser, que no se den bien del camino, que sepan decir que no, que sepan, eh, tener claro cuál es el camino, que hay... Ahí.